Música ¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empaque Sorpresa Y el día de hoy tenemos algo super especial para todos ustedes Soy Bernardo Méndez y vamos a abrir el día de hoy Huevo Latte de los Cazafantasmas No se despeguen, estás en Empaque Sorpresa Música Y bien, vamos a iniciar con este capítulo de Empaque Sorpresa Abriendo los Huevo Latte de Cazafantasmas Este, aquí están, aquí están Atención, sorpresa Y uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas especiales Coleccionables especiales vamos a tener Y pues a ver cuál nos sale en esta caja de Huevo Latte Entonces vamos a usar nuestro instrumento para hacer unboxings Y vamos a abrirlos Salen y la caja se va para allá Y traemos nuestro instrumento para depositar los, el chocolate Entonces, son uno, dos, tres, cuatro, cinco Coleccionalos Ah, aquí dice son cinco diferentes sorpresas Y pues bueno, vamos a abrirlo Aquí está Slimer, pegajoso Este, pues vamos a ver qué tal, qué tal está Qué sale Uno Y vemos Ah, este no tiene nada Nomás dice Huevo Latte de la sorpresa No trae nada de Cazafantasmas Y bien, pues bueno Vamos a abrirlo Y ahí está Sale, se va para allá Y vamos a Abrirlo ahorita O abrimos todos después No, vamos a abrirlo ahorita Sale el logo de los Cazafantasmas En Ectoplasma Aquí está el logo de los Cazafantasmas Ay, no es que está todo atorado Hay que desdoblarlo un poco Es un, es un llavero Y le puedes poner obviamente esto Entonces vamos al que sigue Este lo dejamos por acá Y vamos con el siguiente Huevo Latte de Cazafantasmas Vamos a dejarlo por acá Y ahorita vamos a Abrir todos Sale Este huevo Latte De los Cazafantasmas La verdad es que Cazafantasmas Es una de mis películas favoritas Aún la moderna No se me hizo tan Tan mala Y pues eso está bien padre Porque me gusta tener Colecciones de Pues las películas que me gustan Y más De Cazafantasmas Que bueno Es todo un clásico Tres Y quedan dos A ver cuál sale aquí Muy bien Vamos a abrir Este Ya vamos a tener Mucho chocolate Para Guardar Y congelar Sale Salen cuatro Y la que sigue La que sigue Si vamos a guardar El empaque Verdad Para la colección De los empaques El primero más o menos quedó Entonces Vamos a ver Poco a poco Ahí está Para guardarlo Lo abrimos De este lado También Perfecto Y Ya que está así Lo doblan Y lo pueden guardar En un cuaderno O en algún lugar Para que siempre Mantenga este estado Recuerden que estos Empaques Obviamente salen Una vez en la vida Y no los vuelven a hacer Y es buena Funciona muy bien Para recordar Alguna época De tu vida Más que nada El dinero Realmente estas cosas Valen menos De lo que costó Así que para coleccionar Y querer ganar dinero Después No tiene caso Solamente para Colección Que digas Wow Te acuerdas De cuando salieron Los huevos De los cazafantasmas De chocolate Y venían con cinco Mira yo aquí tengo una caja Y entonces Todo el mundo Que lo haya jugado Lo haya comprado Lo haya comido Va a decir Wow Si, si me acuerdo Entonces pues eso Es como padre Tener este tipo De empaques Guardarlos en la colección Esta se va a la colección Y bueno Falto abrir este Uno Ya casi sale Eso es Y bueno Pues vamos a ver Cuáles nos salieron Aquí están Nuestros Dos Cuatro Cinco Ediciones Especiales A ver cuál nos sale Buscamos cinco personajes Y compramos una caja Entonces pues vamos a ver Cuál sale El número dos Es un llavero De las Type-Off De los cazafantasmas Aquí está El Type-Off Hay que desdoblar Todo esto Bueno ya tenemos El llavero Y a Type-Off Quedan tres Cuatro Vamos con el que sigue Y uno repetido Un llavero de cazafantasmas Hay que regalárselo a alguien Y vamos con el que sigue Y es Oh Cazafantasmas Es el fantasma Antes de que le pongan el de No Fantasma Está bien padre Quedan dos Quedan dos Y ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y es El Type-Off ¿Es el mismo Type-Off? Sí Es el mismo Type-Off Tenemos Dos repetidos Tres diferentes Y nos queda Solo uno De cinco personajes Vamos a ver Cuál nos sale Y el último es Oh Tenemos Tres repetidos Que salieron En esta colección De los huevos lácteos A ver Cuáles nos faltó Nos faltó Slymer Justamente Y a los cazafantasmas Y bueno Faltó Faltaron dos Salieron tres Aquí están Aquí está El fantasma De los cazafantasmas Aquí está El Type-Off Martial Man Y el llavero De los cazafantasmas A ver Cuál llavero está mejor Para quedarnos con el bueno Y este me gusta más No 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 Este bueno Muy bien Pues ya tenemos aquí El llave de los cazafantasmas Y Esto fue lo que salió En los huevos lácteos Nos vemos En el próximo programa De Empaque Sorpresa Soy Bernardo Méndez Y nos vemos En la próxima edición Bye